Todo tiene que ser digital, todo tiene que ser más eficiente, más rápido. Y también tiene que estar bien desde el punto de vista legal, es lo que queremos tener, porque si no, solo tenemos una máquina que decide lo que vamos a hacer nosotros. Sobre esto van a hablar las dos personas que van a hablar, Ana Vizeli, que es informática y periodista, y Julie Beckman, que trabaja en la Sociedad de Derechos de la Libertad, y se dedica al derecho. Por favor, un aplauso. Hola, me alegro de que hayáis venido tanta gente. En la ronda de presentación quiero hablar un momento, esto no está preparado, Ana, esta eres tú, es informática y periodista, y trabaja en temas de digitalización del control del migratorio. Y si hablamos de este tema en Alemania, y si queremos saber más, si hay algo que sabemos en Alemania, si hay algo que sabemos, lo sabemos gracias a ella. La pregunta es, ¿qué hago yo aquí? Es lo que voy a explicar en un momento, es trabajo en la Sociedad de Derechos de la Libertad, es una organización no gubernamental que se dedica a cuidar los derechos civiles, con reclamaciones estratégicas, y entonces queremos ver si las cosas son legales o no. Queremos ayudar a que en estos temas, en la dirigida elección y el control migratorio, son dos temas que es parte de nuestro trabajo, el trabajo migratorio con las personas que buscan asilo, que tienen dificultades a la hora de encontrar abogados y que tienen traumas y otros problemas, y por eso tenemos que ayudarles a buscar el derecho. Y por otro lado, el tema de la digitalización, que son temas en los que mucha gente no entiende de lo que se trata, y por ejemplo, los problemas en la libertad de la información son complicados, y por eso necesitamos más control judicial. Y por eso Ana y yo nos encontramos para trabajar en este tema. Ana ha trabajado muchos años en este tema, y nosotros lo vemos desde el punto de vista legal, queremos probar si hay un tema especial que podemos hacer, y por eso vamos a hablar más concretamente de esto. Y antes de empezar, a ver lo que hacen los, los, el Estado. Entonces, queremos ver qué es lo que hace la digitalización con el, con el asilo y para las personas que han huido de esos países. Y por ejemplo, los móviles se utilizan para ayudar a traducir, también se utiliza para darle información sobre cómo está el Mediterráneo, donde hay problemas, también hay personas que utilizan el móvil y grupos de Facebook para cambiar opiniones, sobre rutas, leyes, en los países en los que quieren ir a los que están, información hacia, hacia sus lugares de origen, y como también el único punto en el que se quedan recuerdos, como fotos, etc. Y muchas personas que huyen tienen móviles consigo. En una encuesta que se hizo en Berlín, se dice que el 78% de las personas que vinieron de Siria a Berlín, tenían un móvil inteligente durante sus vías y lo han utilizado para hacer cosas que hacen posible el día a día. Eso es un lado, la una cara de la moneda. Es una tecnología que ayuda a las personas a llegar y que les ayuda a encontrarse, a orientarse, y produce muchos datos. Y quizás conocemos un dicho alemán que dice donde hay algo de comer, se reúnen los cerdos, y eso dice donde están todos los datos, entonces de repente las autoridades se interesan. Significa que de estos datos de los móviles se puede ver qué es lo que ha pasado durante el camino, dónde se ha movido, con quién se mueve esa persona, quién es esta persona, cómo se comporta. Entonces se trata no solo del individuo, de la persona y su comportamiento, sino también de las vías migratorias en total. Todo lo que pasa en redes sociales es interesante para las autoridades. Y creemos que Alemania es un buen ejemplo sobre qué es lo que pasa con las autoridades que trabajan con la migración y cuando descubren sus posibilidades desde el punto de vista digital. Entonces vamos a mostrar un pequeño vídeo que hizo el Ministerio de Migración para mostrar lo que hace, que muestra bastante bien ese entusiasmo sobre la digitalización. Muy bienvenido en el laboratorio del Ministerio de Migración de la Federación Alemania. Ese es el sitio donde tenemos la agenda de migratoria para el año. También desarrollamos el software. Eso es el sitio más importante. Aquí están las personas que desarrollan el software. Aquí está un método. Aquí se ven los primeros resultados. Eso es un sitio de presentación. Aquí presentamos nuestros resultados. Queremos organizarnos para encontrar soluciones. Y queremos tener éxito también. Muchas gracias. Veremos que la motivación sí está presente, pero ahora no estamos tan chistosos. En este momento empezamos con el análisis de móviles. El tema que nosotros analizamos es el análisis de los móviles del Ministerio Migratorio. En el año 2015, eran muchos refugiados entrando a la República Federal de Alemania. Y también hubo unas leyes que regularon más las vías migratorias y también facilitan de analizar los datos de móviles. Como extranjero en Alemania, está tu deber de participar en la explicación de tu caso. Si no tienes un pasaporte o un sustituto de un pasaporte, el Ministerio puede accesar tus datos para determinar tu identidad o nacionalidad. La mitad de los refugiados que entran en Alemania no tienen un pasaporte o también en algunos casos los documentos no están aceptados en Alemania. Eso tiene que ver con la situación política en los países. Por ejemplo, en Somalia, los documentos de Somalia no están aceptados. Y el Ministerio controla todos los pasaportes. Y si no tienes ningún documento, puede que tu pasaporte no esté presente contigo ahora, está por otras autoridades. Hay muchas razones para que no llene una persona, por ejemplo, un pasaporte. Y en esos casos, el Ministerio puede utilizar los datos de móviles. En nuestra organización, seguimos con ese tema desde el principio y los básicos justicios. Estamos colaborando con muchas organizaciones y somos de la opinión que eso no es de acuerdo con la ley. Porque no está aceptado por los diferentes niveles de la ley en Alemania. Y por lo tanto, no hay ninguna base de la justicia en Alemania para esos controles migratorios. Y por lo tanto, queremos luchar contra esa ley en el juicio. Ahora, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo es el proceso del control migratorio? Primero, antes del procedimiento del asilo, controlan tu móvil y te registran por un software muy especial que pueden dar informaciones sobre tu identidad y tu origen. Después, hacen un protocolo digital de los resultados que está grabado. Y después, de los datos, sacan solo las informaciones cuando un abogado lo ha aceptado. Los datos que están importantes, eso es el código del país, por ejemplo, las terminaciones de los países en las páginas web. También el lenguaje que hablas en tus mensajes, por ejemplo, también el dialécto árabe. Y, por ejemplo, también el nombre que utilizas para registrarte en Facebook. Esos protocolos se están grabando y solo se pueden utilizar después que un abogado lo ha aceptado. Así se ven los datos, por ejemplo, el porcentaje de los diferentes códigos de países. Entonces, en términos judiciales, tenemos que decir que el básico de las leyes no justifica ese control migratorio. La integridad de los sistemas de información tecnicamente, como handys y computadores, una cantidad de datos que afectan a los diferentes niveles. Se dice que móviles y ordenadores tienen tanta información que tratan de tantos lugares de la vida que son demasiado privados y que no hay un motivo legal para poder verlos. Solo se podría utilizar si se pensara que la persona hubiera cometido crímenes muy graves, pero no para objetivos de política migratoria, para mandar a la gente a su país de vuelta. Y por eso no hay una razón, porque la lógica para utilizarlo es que se cree que muchas personas llegan a Alemania y no tienen un pasaporte y que esas personas probablemente van a decir otro país diferente al país del que viene, por lo menos en parte, para poder recibir asilo de manera falsa. O porque se cree que no se le puede dar refugio, de manera que se puede demostrar que no es así. Pero lo interesante es que los datos de los móviles del ministerio dan datos que dicen lo contrario. O sea, en total, ver los móviles en realidad no es legal, pero si lo aceptáramos, en total, tendríamos que ver si hay una justificación, si los objetivos y los medios están en relación. Y es una pregunta que se ponen los abogados a menudo, para ver qué tanto sentido tiene una medida, como por ejemplo en este caso. El primer argumento es que es una medida que no tiene justificación y que toca a todas las personas, que no tiene que ver con que haya un indicio sobre una persona, sino que se trata de todas las personas. Solo que cuando una persona no tiene un pasaporte o otra identificación. Entonces, por eso no se puede utilizar sin indicios. El siguiente punto es, que lo voy a limitar a dos ejemplos, es que los indicadores que se utilizan aquí es que no tienen mucho sentido. Si pensamos, ¿de dónde viene una persona para ver la nacionalidad de identidad? Entonces, podemos ver que los indicadores no pueden... Podemos preguntarnos si los indicadores nos dicen dónde viene una persona. Por ejemplo, los códigos de países. Por ejemplo, una persona que ha huido hace muchos años y llega a Alemania, ¿con quién estará la persona en contacto? En todo ese tiempo en el que ha tenido el móvil, sí, que códigos de países habrán llegado probablemente de los lugares donde están las familias y no necesariamente lo del país de origen. O sea, que ese indicador no es bueno, para decirlo de alguna manera. Otro ejemplo, especialmente interesante, es qué tan informativo es el uso del análisis del idioma que se usan en los mensajes. Ese software dice qué idioma se usa o qué dialecto del árabe. Y independiente de eso, de que es muy difícil reconocer idiomas, y tenemos lengua escrita en mensajes cortos. Y si pensamos en el árabe, entonces, las palabras en árabe que se escriben en letras latinas, hay sonidos que no existen en francés o inglés y que se pueden escribir de manera diferente dependiendo de la fonética. De manera que se puede escribir una palabra de diferentes maneras, que depende también de si los países de los que vienen las personas son de tradición colonial inglesa o francesa y si se orientan a la fonética inglesa o francesa. Y también hay diferencias individuales. Por ejemplo, para la palabra liberación hay varias variantes. Creo que muestra más o menos qué difícil es decir cuál dialecto se utiliza. Además de que los dialectos no se acaban en fronteras de países. Por ejemplo, hay dialectos que se utilizan en Israel, Palestina, Jordiana, Líbano y Siria. También tenemos un par de buenos ejemplos sobre protocolos que pudimos ver. También había lenguas que no tenían ningún sentido. Que recibía mensajes en griego y mandaba mensajes en esperanto y finés. O sea que no es tan fácil decir. Y que en la práctica es difícil analizar la comunicación de las personas. También muestra otro problema. Ese problema es mi idea. ¿Por qué recibe mensajes en griego? Es que probablemente eran de la empresa que le daba el móvil en Grecia. De la que tenían la tarjeta. O sea que hay muchos factores que hacen que sea más difícil ver qué tan fiable es este método. Y entonces para poder utilizarlo en una decisión sobre el refugio no es fiable. Y como estuve una vez en el ministerio pregunté. No es la única pregunta que puse y eso fue lo que se dijo en el ministerio. No podemos decirlo porque es tan específico que nos dificulta el uso de esa tecnología. Y entonces es una medida increíble de intransferencia utilizar un software oscuro para decidir si una persona recibe asilo o no. También pregunté qué método se utilizaba para decidir cuáles son las bases qué aplicaciones utilizáis, qué hacéis y nada se puede decir porque es tan secreto que puede dificultar el uso de estos sistemas. Y yo creo que es un problema muy grande. Y también es un problema que no todas las aplicaciones pueden utilizar. De manera que, por ejemplo, los SMS de la empresa que le da la tarjeta se puedan leer, pero los mensajes de una determinada aplicación no. Incluso si el sistema pudiera reconocer el idioma, esto sería un problema. Y luego las personas que trabajan y ven estos análisis no pueden decidir de manera informada. Y una comisión de ética de datos para ver qué tiene que pasar para que el Estado pueda utilizar sistemas algorítmicos para tomar decisiones. Entonces tiene que haber una transparencia absoluta y una posibilidad de dar una razón por qué se toma esa decisión. Y todo esto no está pasando aquí. De manera que, a pesar de que se utilizan datos que son muy personales y que son decisiones que tienen una gran importancia en la vida de las personas. Eso se trata no solo de los móviles, sino de varios sistemas. Por ejemplo, como vimos, el análisis de dialectos que se utilizó en 2017, en el que se trataba de que una persona hablara dos minutos en un micrófono y sale un papelito en el que dicen qué idioma habla. Eso solo se utilizan en Alemania. Otros países que lo utilizan lo hacen de manera personal, que utilizan expertos o empresas. Pero el ministerio también hace esto cada vez más de manera automática. Entonces sabemos que hay una cantidad de errores del 15%, pero es diferente dependiendo de la lengua. Esto salió gracias a que se hizo una pregunta en el Parlamento, que, por ejemplo, el árabe levantino, que se habla, por ejemplo, en Syria, funciona mejor que otros dialectos del árabe. Y eso también muestra que es un problema grande. Se da que la base de datos no es igual y qué datos se utilizan para crear el arruinado. De manera que solo se ha utilizado para estos fines y no se dan datos a las personas que quieren saberlo más concretamente. Y no se puede preguntar si se salen estos sistemas que son muy línicos. Hay que estar seguro de que alguien lo mira de manera independiente para saber si de verdad funciona como debe ser. Y en diciembre de 2018, en el Parlamento se preguntó si alguien querría, si querían que hubiera un acompañamiento científico para 2018. y estamos en 2019 y volví a preguntar. Y entonces el ministerio dijo, por ahora no, pero lo hemos plantado. Hemos tenido dos años y esto ha sido utilizado para miles de personas. De manera que vemos qué clase de muros se utiliza en ese ministerio. Y es un ministerio que tiene bastantes problemas. Y si no hay posibilidad de ver cuál es la causa de la decisión o hay un trabajo. Y también no se puede ver qué pasa con la protección de datos. Hay que ver qué pasa con los datos. Cada vez que hay sistemas que trabajan, analizan muchos datos y toman decisiones de manera automática. Y queríamos hacer un análisis de este tipo para los sistemas. Y se dijo que no podemos mostrar los datos. Y duró casi un año para que me dijeran que no. porque entonces se podría utilizar estos datos y eso es un problema para la seguridad del Estado. Y solo de manera que el ministerio no nos dice nada o solo nos da puntitas de información. Eso también es un problema constitucional cuando el ministerio dice que no quiere presentar esa tasa de errores y es un riesgo que no queremos apoyar más. También es la cuestión de tantos errores produce ese sistema. hay problemas técnicos en un cuarto de los casos los datos no podemos leer. También entre los refugiados que no tienen un pasaporte tampoco tienen un móvil o una forma de datos que podemos utilizar para analizar. no sabemos que el ministerio en esos casos entonces quiere hacer el control. También es el problema técnico que no tenemos entonces un protocolo de resultados. en los casos en los cuales podemos analizar algo los datos no podemos utilizar esos son los datos del año dos mil ochenta o dieciocho y entonces 74% de los datos no podríamos utilizar para el análisis son los casos en los cuales los miembros del ministerio reconocen esos casos como no analizables en los demás casos solo 34% pueden justificar los datos y informaciones y en dos por ciento hay un es en contrario. También es interesante que los miembros del ministerio tampoco reconozcan en el año dos mil dieciocho once mil casos estuvieron leyendo y utilizando pero solo cinco mil casos eran realmente controlados del ministerio en el año dos mil diez y seis eran seis millones y desde ahora son dos millones más de los costos no son muy grandes pero si pensamos que adentro de las personas que quieren hacer una demanda de asilo en Alemania también debemos calcular que hay personas que no están refugiadas a causa de la guerra y eso tenemos que analizar en esos datos también también vemos que la protección de la ley aquí no funciona no hay un control externo entonces podemos decir como refugiado puedes decir vale no les doy mi celular pero entonces te pueden decir que no cumples con el deber de participar en la explicación de tu caso y entonces muy pocas personas lo hacen también entonces de facto no hay una protección de la ley y entonces que es la alternativa la alternativa no en mi opinión es la palabra correcta si queremos analizar la identidad y el origen la nacionalidad debemos preguntar el conocimiento de verdad de esa región como se llama la iglesia en esa región que es como es la vida del día al día un poco más así eso sería más un método que es más reliable y un método que sea mejor que ese análisis de los móviles entonces nuestra conclusión ahora es que el análisis de los móviles en Alemania es contra la ley tiene muchos errores no tiene mucha no ganamos muchas informaciones y también es relacionado con muchos costos entonces donde en otros países también se analizan esos datos esos tipos de datos y ahora vemos donde en muchos países que aquí son marcados en rojos la policía está en control de ese análisis de datos y tienen que transmitir ellos a las autoridades o ministerios y tampoco son muy transparentes sabemos que es muy difícil ganar informaciones sobre esos procesos por ejemplo yo trabajé con asociaciones de refugiados en los Países Bajos y me dijeron que si eso se pasa mucho tiempo pero no sabemos mucho sobre el proceso concreto en Austria también hay ese proceso y también los problemas de la protección de la ley en Inglés en Gran Britania en Gran Britania el uso de datos de los móviles se utiliza bastante de manera que no hay muchas dificultades en analizar los datos de los móviles en concreto no se sabe cómo se utiliza para procesos migratorios de lo que nos damos cuenta si miramos esto y vemos las leyes en los países es que la decisión sobre la identidad y la nacionalidad es el tema pero hay veces que van hay países que van más allá en Dinamarca por ejemplo desde 2015 y 2016 se utiliza desde 2017 hay leyes que dan más libertades de manera que no se trata solo de saber de la identidad y de la nacionalidad sino que podemos hacerlo de más gente podemos utilizar todo lo que nos sirva para los procesos si se da asilo o no entonces por ejemplo dicen que si encuentran por casualidad algo no lo van a dejar y también hay más libertad legal en Bélgica en la que se pueden utilizar todas las cosas digitales de una persona analizada se puede saber cuál es la contraseña para la cuenta de correo y se va más allá de un aparato físico y cuando se tiene el aparato ya se tienen las contraseñas pero y en los análisis de redes sociales también se utilizan en Dinamarca y en por ejemplo es una cosa bastante impresionante porque es un símbolo de inteligencia abierta a ver los los perfiles de Facebook se puede ganar todas las informaciones sobre la persona incluso en un momento en el que no tengo ninguna ninguna idea de que la persona pueda haber dicho algo que no es verdad entonces ponen a los refugiados como si fueran criminales y al fin y al cabo se puede ver si en un par de años hubo un problema grande cuando las personas del Job Center la agencia de trabajo miraban los profiles de Facebook y de Ebay de las personas hubo muchos problemas pero para los refugiados no se hace lo mismo por ejemplo si una persona se utiliza el nombre de Facebook y una persona pone los datos del móvil entonces se puede seguir mirando por el Facebook y la persona que toma la decisión a ver que encontraba y escribió en su reporte que le gusta un equipo de fútbol por eso lo puede utilizar en su decisión sobre si dar refugio o no eso muestra que tan rápido puede hacer el uso de esos datos y en los móviles no se trata solo de informaciones estadísticas sino de más datos la monitorización de los datos de redes sociales se utiliza para ver los movimientos migratorios y por ejemplo las instituciones europeas lo utilizan bastante hay tres agencias especialmente la primera fue la EASO ellos hacen análisis de redes sociales desde enero del 17 para ver perfiles de Facebook y eso para ver las rutas migratorias y para ver cómo comunican las personas sobre los caminos y eso y con eso le dan información a los estados europeos y lo han dado en base a términos específicos y en 2017 se vio qué tipo de ofertas de digamos de personas que hacen documentos falsos etcétera y que personas que por mucho de enero prometen un mundo mejor y para ver cómo está la situación y entonces uno se pregunta qué pasa con esos datos y entonces preguntaron por qué y entonces se dijo que había mucho éxito que había descubierto rápidamente una una ola en la que se veía que muchas personas que la fonte entre Grecia y Macedonia estaban abiertas y vieron como mucha gente estaba viviendo y se dieron cuenta rápidamente y utilizaron gas lacrimógeno que será una de las victorias entonces alguien lo miró y preguntó qué hacéis y con qué con qué derecho lo hacéis y entonces el ministerio no dio información sobre qué había pasado y entonces dijeron que no habían utilizado informaciones personales y entonces porque hay números de teléfono y se preguntó y la tarea de recoger información para evitar esas llegadas en masa pero eso no justifica que se haga todas las semanas y que no se haga de manera intransparente entonces hay que decir que dejan de hacerlo aplausos del público hay que ver qué tan importante es que todas las personas puedan ver qué es lo que pasa porque esto pasó durante dos años antes de que alguien se dé cuenta y de manera que alguien cuando alguien lo miró pudo ver que no había una base legal otra agencia que se interesa por datos de redes sociales es Europol de Europol se sabe que es todas las acciones en que quitan post de los redes sociales por ejemplo cuando hay temas de terrorismo lo mismo hacen con contrata de personas por ejemplo o con ayuda a la entonces les dieron 800 informaciones que preguntaron si las podían bajar y eso pasó con el 99% de las informaciones y la pregunta es qué entienden ellos entre trata de personas o contrabando si son de verdad personas que proponen mentiras o también si eran organizaciones no gubernamentales que hagan información eso no podemos saber yo tengo una idea por eso llegamos a la tercera agencia que es Frontex Frontex quería en septiembre más o menos medio millón gastar medio millón para usar monitoreo algo parecido a lo que hace EASO pero no funciona bien porque pasó al mismo tiempo con el análisis desde el punto de vista de la protección de datos y entonces le dijeron que hacían y Frontex retiró su oferta por eso hace otras cosas por ejemplo usar drones e inteligencia artificial para proteger las fronteras durante bastante tiempo para ver qué es lo que en la frontera si es un coche o un barco o personas y ver qué hacen para ver que están yendo por un lado y vienen unos drones analizan información y en el mejor de los casos se van o si no no pero hacen gran cantidad de medidas de digitalización porque no tenemos tiempo y mañana hay otra charla sobre ese tema que se trata de este programa y voy a pasar un par de cosas porque no tenemos tiempo y entonces quién gana con esto nuestra teoría es una mala visión de los refugiados y tampoco funciona y entonces quién gana los que ganan son las empresas empresas de tecnología o de consulting que proponen software que el ministerio ha aprobado pero no utiliza y con ellos me ocupé y al final queremos mostrar dos proyectos de digitalización del ministerio de migración alemán tenemos tiempo para el vídeo cuánto dura yo creo que no queréis ver en vídeo risas del público hoy es el gran día después de mucho tiempo y un poco de plano vamos a abrir el CF que es el Creative Information Technology Center que se utilizará para llevar a cabo todos los proyectos de tecnología este es nuestro proyecto de la nube y el diseño es como está hecho para una nube con muchas olas de diseño que se utilizan aquí las lámparas son un poco como nubes eso tiene que ser y este es uno de nuestros proyectos de futuro que estamos llevando a cabo es suficiente risas del público y aplausos y hablamos de un miembro de la técnica de comunicación y era muy sorprendida no queremos mucho hablar sobre el proyecto de la nube y el ministerio por ejemplo también utiliza el KI por ejemplo reciben cada día seis mil de documentos y entonces el KI sirve para distribuir los casos importantes de los menos importantes como dice el presidente Makus Richter quiere decir que ese proyecto tampoco sabemos mucho y sabemos tampoco que como trabaja ese ministerio y las autoridades de seguridad veremos que vamos a marcar en protocoles de del juicio los datos y informaciones interesantes y así el ministerio gana muchos datos que puede transmitir también a las otras autoridades y ya sabemos de muchos casos en lo cual el ministerio ha transmitido las informaciones personales también el ministerio de la política interna utiliza ese sistema de KI en otro proyecto que quiero mencionar pero ahora no tenemos mucho tiempo es el proyecto de blockchain ahora estamos en un proceso de encontrar un concepto en Dresden y el año que viene queremos acabar con esa fase de encontrar un concepto se quiere mejorar la comunicación entre las diferentes instituciones es algo que sabemos de blockchain que tiene una cualidad que no sirve para esto es que los datos no se pueden borrar ni manipular pero en realidad hay que poder borrar los datos después de 10 años y se han escrito varios artículos sobre el tema resumiendo que todo lo que se quería meter en la blockchain no tenía que ver datos personales en la blockchain total se era una descripción del estado y todos los datos están en bases de datos clásicas se puede preguntar por qué pero así es no vamos a olvidar los refugiados ya son todos ya tienen un montón de datos que se guardan sobre ellos mucho más que todas las personas que tienen un pasaporte alemán es difícil hay que pensar lo que sería si fueran sus propios datos el registro central de extranjeros tiene muchos datos que no se guardan de los datos de las personas nacidas en Alemania y que hay cada vez más datos y cada vez más usuarios por estos datos también datos biométricos fuellas digitales hay cada vez más instituciones que pueden consultar estos datos como por ejemplo la agencia de trabajo y también la idea de hacer que sea más fácil acceder a estos datos eso significa que como resumiendo el plan es que todo sea mejor y más rápido y no que sea más seguro sino que haya menos datos pero parece que es demasiado rápido que se necesita digitalizar todo mucho más rápido lo podemos ver con estos vídeos que es lo que se quiere eso es un problema de falta de lógica y de tirarlos dinero a la basura hay un problema mucho peor que es que se le quita la humanidad a las personas y que se utilizan métodos que son justificables sin pensar nadie piensa que es lo que pasa si se le quita el móvil a alguien y se invita los datos y pensar que si de verdad son necesarios esos datos igual que nos enfadamos por lo que decide la SUFA que prueba si se puede hacer un contrato en Alemania porque no pensamos que lo mismo pasa con las personas que están pidiendo asilo y también el problema es que implícitamente se compara a las personas que buscan asilo con criminales y al fin como último punto la tecnología está ahí y también se utiliza para otras cosas así también se expande que cada vez se utilizan más herramientas y se ven más datos y podemos ver qué avión ha cogido si no se puede echar las personas por otros motivos etcétera tenemos el caso de que los refugiados son utilizados como conejillos de indias para ver qué pasa con los datos y aquí nos podéis contactar muchas gracias ahora tenemos tiempo para preguntas la primera pregunta es al tema del hotspot hay hotspots en los campos o en los ministerios tienen que ver los refugiados con algo alrededor del hotspot que es importante para ellos es algo que se conoce en los Estados Unidos que había algo en Nueva York no sé si tenemos algo así en Alemania yo tampoco lo sé porque son informaciones sobre entradas en los centros de recogida que se dan a las autoridades en las que se dice en qué lugares están y todo eso pero más no sé como es todo ese proceso a través del del que yo no entendía disculpa que son los datos que están grabados de los refugiados y cómo es la relación con empresas que pueden hacer cosas en la nube con esos datos ya dije antes que intentamos trabajar con un análisis de protección de datos para ver qué pasa con la legislativa europea pero se puede saber si está justificable pero como no conseguimos que esto suceda tenemos que pedir tenemos que ir a juicio porque no nos lo van a dar entonces no lo sabemos todo lo que he dicho es a nivel constitucional toda la lucha constitucional es también desde el punto de vista de la protección de datos todo lo que tiene que ver con la justificabilidad tiene que ver con ese tema desde mi punto de vista no es conforme con la ley de protección de datos eso solo funcionaría si fueran criminales pero en este caso es posible utilizar la legislación europea ahora tenemos un poco más tiempo para una pregunta la pregunta es que tanto tienen que participar los refugiados en todo ese proceso la pregunta es de cuando tienen que participar los refugiados que son exactamente los deberes de los refugiados tienen que mostrar todos los documentos si hay registros de nacimiento toda clase de papeles que haya que conseguir si es posible en eso tienes que ayudar todo lo que sea posible y eso todo es documentado el tiempo se ha acabado muchas gracias a Ana Biseli y a Lea Beckman a la 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 Gracias por ver el video.